Bueno, listo Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo Ah, ¿esto? Ah, es que me saqué el zapato es más cómodo Ay, pero pica Son picantes Ay, boludo, pero ustedes le ponen picante a todos Conquist Yo no fuera me andaba peleando con el señor de la tienda que está afuera de... ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño Voy al baño, ya vuelvo Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película hace media hora ¿Cómo que terminó?